¡Es el grupo Cachua! 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 ¿Dónde están los solteros? Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba Y las chicas solteras ¡Qué mala suerte la mía! A tu hijo de la gente, conceder a mi familia ¿Dónde están los chileros? Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, mala suerte la mía! ¡Ay, qué mala suerte la mía! ¡Ay, qué destino! ¡Qué mal suerte la mía! ¡Ay, qué mal suerte la mía! ¡Ay, qué mal suerte la mía! ¡A por qué Dios en el exterior la vida! ¡A por qué Dios en el exterior la vida! Willy Rojas Carranza Marí Rodríguez Ramos Arriba la gente de San Francisco Saltano, saltano, saltano Los brazos arriba, los brazos arriba Así, así, así Y nada bajará, que no bajará Y nada bajará, que no bajará Fuera no es una, hay atracada Fuera no es una, hay atracada Quema la fuerza de la niña Quema la fuerza de la niña Hay que decir que no es tan injusto Porque de ti no es tan injusto ¡Pablo Sánchez Zaneira! ¡Eso! Porque Dios me dio la vida Porque Dios me dio la vida Y arriba los germaceros Esa policía está enjecada a mi herida Y que ella enjecada Y llamó a la cual está más atrás Y se apriete Papá y a la chica Se ha guay mi ¡Feliz aniversario! ¡La asociación de boleteros! ¡Uff! 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 Poisés apolitano Y la gente de la cervecera ¡Saltalo, saltalo! ¡Saltalo, saltalo, saltalo! ¡Saltalo, saltalo, saltalo! ¡Eso, eso! Y la gente de mazarene ¡Seonino Valenzuela! ¡Vamos, Fabito Sánchez! ¡Eso! ¡Eso es el Torilla! ¡Dónde están los amigos cheleros! ¡Dónde están las familias tantas! ¡La palma se ríe! ¡La palma se ríe! Mucholita apuna cajpán Mucholita apuna cajpán Patilla apicocán Echa y camalla apuñoca Eso es muy cierto Cuando estamos grandecitos Estamos viviendo en su tierra de la gente Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Los brazos arriba Los brazos arriba No dejan a chicas soneras Uyulita 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 Arriba Chetilla 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 Dale Cholito, dale nomás Por el derecho, por el revés ¿Estás asociado? ¿Qué vas a hacer? Lo que te queda es trabajar Dale Cholito, dale nomás Por el derecho, por el revés ¿Estás asociado? ¿Qué vas a hacer? Lo que te queda es trabajar ¡Así! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Dónde se las mujeres! Dale Cholito, dale nomás Por el derecho, por el revés ¿Estás asociado? ¿Qué vas a hacer? Lo que te queda es trabajar Dale Cholito, dale nomás Por el derecho, por el revés ¿Estás asociado? ¿Qué vas a hacer? Lo que te queda es trabajar ¡Eso! 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 ¡Eso!